Hoy acá se mezclan dos conceptos que son muy caros para todos nosotros, como son la idea de la igualdad, de la no diseminación con los derechos humanos. Acá sí voy a citarla a Cristina Fernández de Kirchner para reivindicar especialmente el trabajo de las abuelas y de Estela Carlotto. No voy a decir nada nuevo, voy a ser vocero de todos ustedes. Siempre las hemos admirado mucho por su valentía, por su perseverancia, por su decisión. Ellas forman parte fundamental del cambio cultural de nuestro país, sin lugar a duda. Yo quiero agregar a ello un rasgo particular que siempre yo he celebrado de Estela, especialmente en Estela, que es esa... Ustedes vieron que cada vez que habla Estela es como que se prende la luz, se ilumina el lugar, su alegría, su forma de explicar las cosas. Es algo que a todos, en algún momento, nos ha ayudado a ser un poquito mejor. Nosotros aprendimos todo eso de nuestros hijos, de estas charlas que tuvimos, y por eso salimos, y por eso seguiremos caminando, orgullosas de ellos, porque ellos están con nosotros. El ejemplo no muere, el ejemplo vive cada día como vive Néstor, porque son personas que entregaron todo, no para sí, sino para el otro. Y qué bueno que es personas como nosotras, ya mayores, poder disfrutar hoy de esta mesa, de estas palabras, de estos avances, y decir que esta primavera la tenemos que sostener entre todos, porque nada va a retroceder, todo va a seguir para adelante, y todo va a ser para que las futuras generaciones no tengan miedos, no corran riesgos, y puedan vivir con la dignidad que un pueblo como el nuestro se lo merece. Así que yo agradezco mucho, mucho el estar acá, y felicitar primero al Ministro por todo su compromiso, a quienes consiguieron con el esfuerzo que estos derechos se cumplan, y que cuenten, que cuenten con las abuelas para todo, porque nosotros el derecho humano es universal, y no hay divisiones de ayer ni de hoy, sino derechos humanos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.